Desde el comienzo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, Holanda fue favorita para ganar cada partido que jugó, pero ahora corre con desventaja por primera vez al enfrentarse a Brasil. Por eso los naranjas estudiaron de cerca a sus adversarios. Por supuesto que conocemos a Brasil y su juego, supo ser muy rítmico, muy samba, pero ahora están más controlados y defensivos. Claro que tienen a algunos de los mejores jugadores del mundo, sabemos a qué nos enfrentamos. Pese a algunas preocupaciones en torno a la unidad del equipo, los holandeses solo recibieron dos goles y ambos de tiro penal. Pero contra Brasil, los analistas afirman que deberán cambiar su juego y generar oportunidades al atacante Arjen Robben, uno de los jugadores holandeses que podría poner a los brasileños en jaque. Arjen Robben es un gran jugador y está en un muy buen momento de su carrera. Lo hemos observado en partidos con el Bayern y con la selección holandesa, pero no es el único jugador del equipo. Tienen otros jugadores peligrosos, tendremos que tener cuidado. Los brasileños son los favoritos para alzarse con la Copa del Mundo, pero Kaká, su atacante estrella, podría quedar suspendido si es nuevamente amonestado. Y con lesiones que aumentan las dudas sobre la aptitud de algunos jugadores clave, Brasil deberá tener mucho cuidado al patear el balón.